La jaula de las locas llega a la calle Corrientes de la mano de Nito Artaza, Raúl Lavier y bajo la dirección de Cecilia Milone. Hoy en Musicales Baires te invitamos a que seas partícipe de esta historia. En el momento que decidiste hacer este musical, ¿cómo te preparaste? Bueno, hola Eli. Realmente tuve sobre todo a la madre de la criatura, que es Cecilia Milone, que lo dirigió, lo adaptó y entonces me animé porque me dije, mirá vos tenés una voz que la tenés que sacar. Y evidentemente fue lo que hizo Cecilia conmigo y me hizo a mí personalmente ensayar cinco meses. Teníamos ganas de hacerlos los dos y cuando le hablamos a la vie también me dijo, esperé mucho tiempo para ser ese personaje de Yosá. Me convierte en un trasvestido en la jaula de las locas, así que me da la gran posibilidad de mostrarme como actor. A pesar de que parezca un personaje vacío, divertido y todo eso, tiene una connotación emocional muy grande porque es un ser humano. Y eso que está sufriendo una determinada situación y eso es lo que hay que arrancarle a ese personaje. Si yo veo otras interpretaciones, no me, no, 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 a lo mejor no, 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 tratando de imitarlo o de verlo, no me sirve. Yo tengo que crearlo. Yo siempre alcanza si a mi lado estás todo encajado, soy mi felicidad. Si estás tranquilo, me siento mucho mejor, me veo mejor. ¿Cómo fue el armado con ustedes dos, Raúl y vos, armar ese vínculo que se tiene que ver real? Bueno, ya trabajábamos, ya hemos trabajado juntos. La vié con Cecilia y yo con la vié también. Hicimos espectáculos, una revista que yo lo había contratado en otra época. Y armamos el vínculo ese de cariño, de afecto que tiene que haber entre una pareja. Y lo trabajó mucho Cecilia con eso. Y eso se transmite en el escenario, que hay también una relación, un vínculo afectuoso, digamos, entre los dos personajes que son pareja. Y la gente se emociona, ríe. Es un espectáculo completo porque es una comedia dentro de un gran musical o dentro de un espectáculo, ¿no? Entonces, tiene ambas cosas, digamos. Es parte de la jaula de las locas. Ah, me vuelvo loco. Uy, tiene como las sombreras. Sí, sí, pesa un montón, es muy grandote. Mirá, te vamos a poner unos aretes también. Escúchame, ¿vos bailás con esto? Yo bailo con esto, hago acrobacia con esto. Mirá lo que son estos aros. No, ya quiero salir a escena. ¿Cuánto tardaste en preparar este personaje? Mucho, fueron cuatro meses. La primera vez que me llegó la propuesta de hacer la jaula de las locas después de una larga audición, dije, bueno, ahora hay que subirse a los tacos. Y eran tacos de 18 centímetros. Son esos tacos que están ahí arriba, por ejemplo. Mirá, vamos a mostrar a la gente para que vean lo que son algunos de los tacos que usamos. Nosotros tenemos que bailar con esto. Y la verdad es que yo trabajé mucho con transformistas y dije, bueno, este personaje, la mucama, Jacob, quiero hacerlo bien. Así que nada, me puse en mi casa, pasaba la aspiradora con los tacos, bajaba las escaleras, lavaba los platos, todo con los tacos. ¿Cómo es esto de desdoblarse en dos personajes dentro de un mismo musical? Y la verdad que es un desafío interesante. Esto es una propuesta, por supuesto, de la directora de Cecilia Milone, que en realidad me convoca primero para ser la mujer del diputado, Marí Dindón. Y era eso solo lo que iba a ser al principio. Y después me dijo, no te animás a sumarte como Cajels y entrar en la apertura, después en una parte donde está el novio cantándole a mi hija, también ahí participo. Y estuvo buenísimo porque es absolutamente el opuesto de lo que hago después, que es una señora muy introvertida, que está absolutamente dominada por su marido. Entonces, al principio, hacer de Cajels, que es todo lo contrario, bueno, es un desafío actoral que la verdad que me resulta encantador. Está cerca de mí y su amor me hace sentir que puede importar todo lo demás. En mi caso fue desarmar un vínculo que ya existía, de padre-hijo, que no hay nadie mejor para hacer el papel de hijo de mi padre que yo mismo. Lógicamente, bueno, pero desarmar ese vínculo para armar uno nuevo, también con tanta tensión que también se vive dentro de lo que es un estreno y todo eso. Y, bueno, con mi papá por ahí venimos de diferentes rubros del teatro, por ahí yo más del circuito más independiente, y él de la revista. Entonces había cosas que él me exigía a mí, cosas que yo le exigía a él, que yo necesitaba de él, cosas que él necesitaba de mí. Eso fue realmente todo un hallazgo, un descubrimiento día a día. Esta capa te pertenece. Me pertenece, es la mía, es un sueño, ¿viste lo que es? Ay, yo la amo, me encanta. Se ve pesada, a ver, se va a mostrar todo, qué bien. ¿Ven? Acá me meto yo. El maquillaje, bueno, es de Cajel al principio, y después me cambio todo y soy la novia, Anne. ¿Cómo es Anne? Anne es muy, es una chica sencilla, tranquila, bueno, lamentablemente tiene unos padres, un padre en realidad muy conservador y es medio complicado. La mamá que está ahí, medio que no, que sí. Así que, bueno, ella está como en una situación complicada porque se quiere casar, está enamorada. Históricamente, la mucama siempre fue un personaje que la gente lo agradeció mucho, pero también tenía esa responsabilidad de que tenía que hacerlo bien y había que estar a la altura. Es la primera vez, después de tantos años que se hace el musical acá en Argentina. Esta obra no es la obra que tienda al homosexual como un maricón, sino que es una obra que se trata con mucho respeto a la homosexualidad, a la aceptación. Las mujeres, en esta obra la mujer tiene una voz muy importante, se escucha, se hace respetar. Así que me parece que Cecilia le pudo dar una adaptación muy linda a esta obra y es por eso que Mar del Plátano fue tan bien y ahora también. Estar dentro de los 10 más vistos en Calle Corrientes es un montón, es difícil ir al teatro, pero la gente se quiere divertir. Y en esta obra se divierte, se emociona, ve glamour. Yo creo que el eslogan lo define muy bien, es el musical más divertido de la historia. Por ahí uno va a ver musicales y se impresiona con todo lo que hay arriba del escenario, con todo ese talento. Creo que lo que tiene este musical la diferencial es esa risa con la que te vas, con la que estás constantemente. Es una historia bellísima de amor también, de amor de pareja, de amor de padres y la verdad que es una historia inolvidable, claramente para los que la conocemos ya, es hermosa. Está por empezar la obertura. Vos dirigiste esta jaula de las locas. ¿Cómo fue ese proceso? Fue hermoso. La verdad que fue una experiencia... Yo amo este musical. Es uno de los musicales que más escucho en casa cuando me pongo a limpiar o a ordenar desde que soy chica. Desde que la vi por primera vez, que se hizo en la Argentina, se hizo dos veces. En el 80, en los 80, que la vi ahí y esta que me tocó dirigir. Así que amo esta música, amo a Jerry Herman y es un placer haber dirigido a alguien como Raúl Lavier y a mi marido. Difícil. Sí, muy. Eso es para charlar off the record. Y te desdoblás, directora y también intérprete, por lo que veo. Sí, sí, adapté, hice las canciones, dirigí y ahora me subo al escenario. Un ratito, hago como una especie de maestra de ceremonias. Mucha mierda, gracias. Gracias, gracias por venir. Gracias por acompañarlo siempre. Somos todos los que amamos los musicales. Seguimos Musicales Baires. Gracias. Gracias.